El resumen de la semana es presentado por Wins Bunker, el búnker del deporte, sucursales de avenida México y Tabasco 2000, alita, bongle, cheve y mucho más. Wins Bunker, el búnker del deporte. Surpresivo la verga, soy soy amigo de Cienes, pero mancho que hoy este es el resumen de la semana. ¡Lunes! La influencer de influencers, la divo de Santa Malia, la leyenda de las redes sociales en Tabasco, la reina del beautiful Chabolín, la ídola de los niños, es denunciada en redes sociales por enésima ocasión, y esta vez no fue por comer guau tres lomos, cuando evitaba proteger especies en peligro, no fue por cobrarle 6 mil pesos a un taquero sapo y más codo que un norteño, o porque la gente simplemente le tiene envidia a su grandeza, sino por destruir propiedad privada por culpa de gente malapaga que la quiso estafar al venderle un terreno cuyas medidas eran menores a las marcadas en los planos, y le habían dejado saldo a favor, pero al ver que los pavos no llegaban, la reina del Facebook fue a cobrar personal y pacíficamente lo que por ley era suyo, y al escuchar miles de pretextos sin fundamento, Nuestra Señora de los Desprotegidos Chabolín se convirtió en un ser distinto, un personaje oscuro, un ente salido de las piedras pesadillas, ¡Chabolín, maldad! dejando a su paso calle destruida, pobreza zozobra, desempleo e inseguridad por todo comalcalco... No, ¿verdad? El municipio ya estaba así de jodido, pero sí dejó una camioneta llena de piedrazos, y además se llevó una bomba para suministrar agua potable, pero según nuestras fuentes más confiables, como la fuente maya y la del chorro, la bomba la donó a la colonia que se encuentra en las piores condiciones en tabaco, y cuyos habitantes nunca se bañan... ¡La colonia Tasta! Esta y otras polémicas han hecho que Chabolín siempre se encuentre en el ojo del huracán, lo que lo convierte en el verdadero rockstar de tabaco, y para aquellos que lo niegan y aseguran que rockstar ya era Chicoche, ¡ja! ¡Tan shoto! A ver, respóndame, Chicoche, ¿cuándo se comió un guau tres lomos? Le cobró seis mil pesos a un taquero sapo, destruyó una camioneta, y se llevó una bomba y se volvió tendencia en tabaco... ¡Ah, verdad, perro! ¡Tómela! Martí... Mal día para ser panista, padre que no paga la pensión de su hijo, y de paso, mexicano, pero histórico para ser mujer en este cochino país. Primero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que era inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta por parte de mujeres y personas estantes. Se termina de tajo con la injusta y criminalización de la mujer, afirmó el ministro Arturo Saldívar. Declaración que hizo salir de sus cavernas y babear de odio a los panistas, rechazando este hecho y asegurando que están a favor de la vida. Así es, los panistas que se hacen pendejos cada vez que se habla de la guardería, besenlo y oigo de su perra madre eso. Mientras tanto, padres que salieron hace años de su casa por cigarros, que aparecieron en la lista de los que no pagan pensión, y los que niegan el apellido al hijo que tuvo con la querida, lloran como pinches perronos y acusan que las mujeres no deberían abrir las piernas, cuando ellos no son capaces de ponerse un condón, los pichos chicos, ¡come caca eso! En tanto que las tías que creen en los horóscopos y mamás buchonas se retuercen del coraje como si fueran mejeutillas, asegurando que los jueces son unos asesinos y no ven por los derechos de los seres indefensos. Pero como dijo otro juez de la Suprema Corte, señora, si están en contra del aborto, pues no aborten y déjense de mamada. Es más, ninguna igualaberga está rescatando y adoptando niños de la calle. Segundo, el subsecretario de Salud, Hugo López Hattel, se despertó de este mate con mentalidad ganadora y con la intención de salvar el día a la 4T, así que frente a cámaras y micrófonos declaró a nivel nacional que por cada dosis de vacuna que se debía a niños y niñas a través de amparo, se le quita la oportunidad de vacunarse a una persona que tiene un riesgo mayor, lo cual en su cabeza parece eso no chingón, pero todo México pensó en lo que la senadora por acción nacional, Xochitl Galvé, declaró cuando se le preguntó qué opinaba ante tal mamada. Yo le agregaría, igual es su perrísima madre. Y tercero, ya todos pensaban que hasta ahí llegaba el martes, estaban cenando sus tacos, viendo Netflix, Prime, Dine y Plus en sus casitas, rascándose los huevos, cagando, quizá pisando, quizá cuando de repronto, sorpresivo la verga, un movimiento brúquo les amarró la caca repentinamente, por lo que todos ordenadamente salieron corriendo despavoridos, con el Jesús en la boca gritando, chillando como tunca de su vivienda. Puta madre, estoy temblando. Ya que una vez más, como hace cuatro años, un 7 de septiembre, volvía a temblar. Inmediatamente Eduardo Verásteg y tu tía la antivacuna dijeron, es castigo de Dios por los abortos. Sin embargo, el Servicio Sismológico Nacional le digo, ¡SAC! ¿Quién sea la verga, están todos ustedes chotos? Porque esto es debido a un temblor de 7.1 con epicentro en el estado de Guerrero. Asimismo, reportaron luces en el cielo durante el movimiento telúrico, por lo que una vez más, como hace cuatro años la gente se preguntaba, ¿qué cosa era eso? Y como hace cuatro años los científicos lo volvieron a explicar, y si tú todavía no sabes qué cosas eran esas luces, ¡Pues búscalo! Yo ya no te lo voy a repetir, ¡Pinche huevón! ¡Miercoles! Alertan a miles de habitantes yendo por casas de comercio ante el riego de inundaciones debido a que se rompieron las presas. ¡Pero las presas de pollo, demonios! Porque todo estaba seco. Estos tabacines que son mero chismosos. ¿Será que no les encanta el argüen de pura rumorología? Tan como yo... ¿Qué? No fue en Tabasco. ¡Ah, fue en Hidalgo! Entonces sí es verdad. Alertan a miles de habitantes yendo por casas de comercio ante el riego de inundaciones debido a que las presas de Hidalgo superaban el 100% de capacidad y cuatro presentaban derrame. ¡Ja, dicha! El centro de Tula se inundó, pues. Y bien feo. Dejando 31.000 viviendas afectadas y 17 muertos al inundarse el Hospital General del IMSS. ¡Jesús me ampare! ¡Que lo parió! ¡Jueves! ¡Que presentan a Tlali! La cabeza colosal que sustituirá la estatua de Cristóbal Colón en Reforma. El autor Pedro Reyes declaró que Tlali significa tierra y está inspirado, ¡impirado en las cabezas olmecas! Y que este proyecto nació de una propuesta que 5.000 mujeres indígenas hicieron al Senado para que botanearan a la verga Colón y pusieron la escultura de una mujer indígena. Sin embargo, apenas se mostraron las primeras imágenes de la obra. La gente dio el grito ¡Wakanda forever! Señalando que su imagen no representaba a una indígena porque no se parecía a su chacha. Otros decían que estaba horrible porque parecía un extraterrestre y otros acusaban que eso no era una cabeza olmeca. Y el gobierno hacía puras cochinadas. En pocas palabras, ¡pura mamada! Porque para empezar, no fue idea del gobierno. En segunda, la gente que se dedicaba a tirar caca ni siquiera pueden hacer un dinosaurio de plastilina, lo igualabola a eso. ¡Ja! Y además, en su perra vida ha visto un extraterrestre solo los dibujos de gente que creen que así se verían. En tercero, una de las razones por las que se va a colocar esa escultura es para visibilizar y dignificar a las indígenas a las que no les para la boca decirles ¡Chacha! ¡Bola de racista! ¡Come mierda! Y por último, a pesar de que el autor haya dicho que es un trabajo inspirado, ¡inspirado en las cabezas olmecas! ¡Aún así, tú quieres ver una cabeza colosal original! ¡Pues hay de dos manos! Vienes a Tabasco a conocerla o revives a los olmecas y me los pones a tallar la cabeza. ¡Ajá! La cabeza es para que tenga un original. También que no les haya agotado. Pero tampoco se pongan mamones porque les vale verga la historia. Y también las mujeres indígenas que luego todo el mundo anda agrediendo. Y a los únicos olmecas que quiero que revivan son las olmecas de Tabasco. A ver, no ganará algo este año a lo higo a la verga, ¡eso! Además, el huracán Olá toca a tierra y México pero a muchos peros para que haga aguado porque solo dejó sin o algo, no lo gare. A la verga, ya se fue la luz. ¡Una mierda de perro es más potente! ¡Todo se desbalajó la puta madre esa! ¡Viernes! ¡Se vuelve a inundar la calle de Hidalgo por lluvias torrenciales que... ¿Qué? ¿Es Villahermosa? ¡Mina! ¡Esa madre no es noticia! Si hasta con un gargajazo se anega la negocia esa. ¡Hasta la puta madre de agua todo, Mina! ¡Como ya es tradición! ¡Porque cayó lluvia en cantidad! ¡Mmm! ¡Zapata! Circula en redes el video de un sujeto camionando de nudo por la calle de Villahermosa. La gente que está toda galambada comenzó a escapar de la ciudad mientras daba de alaridos que nos atacaban la máquina. Porque pensaban que era Terminator pero ya de cerca se pudo ver que era una persona en situación de calle a quien le faltaba un brazo debido al ataque de un cocodrilo cuando el sujeto se encontraba lavando su ropa a las orillas de la laguna de las cacalusiones. ¡Digo, ilusiones! El caso es que la gente regresó a la capital toda chiviada al ver que no nos atacaba ni puta madre. Y comenzaron a hacer memes cuanta mamada se les ocurría. Pero lo que nunca se les ocurrió a este igualañón gacarenace es difundir el nombre del afectado el cual es Ricardo Alberto Martínez Gómez originario de Palenque se encuentra internado en el hospital Rovirosa y las autoridades están tratando de dar con el paradero de su familia. ¡Y domingo! Ahora sí se revelan las máquinas y no mamada cerca del sistema de Bancomer. Bancomer se reveló contra los usuarios y se cayó dejando a gente sin sus tacos de cochinita panuchos albutes y barbacoa. La gente en los Chedrawit no pudo pagar la despensa dejando abandonados los carritos llenos de compras en los pasillos y muchos comercios cuando uno se acercaba con la tarjeta de Bancomer nomás le decían ¡Sac! ¡Cate a la verga! Mientras tanto en Comalcalco la señora ya estaba a punto de pagarle a Chablín los mil pesos que le debía pero ay Dios mi padre fíjate que no se va a poder y así quiere que le digamos BBV no sé qué verga Bancomer no mi cielo sirvieron para dos cosas para nada y ni puta madre soy su amigo del cine para Manchoco allá nos vemos no se les olvide darle like a este video comentar y compartir demonio el resumen de la semana es presentado por Wings Bunker el Bunker del Deporte su cruzal es de Avenida México y Tabasco 2000 Alita, Bongle, Cheve y mucho más Wings Bunker el Bunker del Deporte